¿Por qué muchos rituales de amor rebotan, no funcionan? Una persona le hace a su ex un ritual de amor de magia blanca con buena energía y eso rebota y no entra o no genera el efecto deseado. Una de las causas puede ser la siguiente, tu ex tiene miedo de que tú no hayas cambiado, de que la relación no haya cambiado sustancialmente y de que todo va a volver a ocurrir de la misma manera que en el pasado si te da una oportunidad. O sea, el miedo bloquea, en cualquier situación el miedo bloquea, usted se está haciendo una limpieza energética y tiene mucho miedo, por más que equilibre su energía, su propio miedo interior va a desnivelar, va a desarmonizar su vibración de nuevo, entonces va a tener que hacerse otra limpieza. Por eso, en todo lo que tenga que ver con la magia y los rituales de amor, yo soy, digamos, partidario de insistir, de hacer varias veces el mismo ritual a la persona. Porque a veces el miedo, el miedo a que, digamos, todo vuelva a salir mal, que la persona otra vez vuelva a sentirse insegura, otra vez volver a pelear como peleaban antes, otra vez volver a estar mal, no hay fe, la persona perdió la fe. Y como no tiene fe, tiene miedo, porque si la persona tuviera más fe, tú haces el ritual, la persona dice, bueno, le voy a dar una oportunidad, tengo miedo o tengo dudas de que pueda cometer los errores del pasado, pero la fe me lleva para adelante, me empuja hacia adelante. La fe es un motor, es una energía que te permite ir para adelante. Ahora, el miedo te estanca, te paraliza. Otra cosa que bloquea los rituales de amor es el orgullo o el ego, como le digo yo. La persona orgullosa o con ego es una persona que también es una forma de miedo, es una forma de protección que tienen las personas. Para sentirse más que el otro, para sentirse protegido, para sentirse blindados, se, digamos, posicionan en el orgullo. Yo soy más que tú. Yo no suplico, yo no doy el brazo a torcer, yo no te digo lo que tú quieres escuchar, yo te hago sufrir, yo te digo cosas que muestran que yo soy más que tú. Cuando un ex es orgulloso, también eso tiende a bloquear los rituales. Ahora, ¿todo esto tiene solución? Sí, tiene solución. Lo que pasa es que hay que entender que la magia requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere procesos, requiere cambios personales. Por ejemplo, si tu ex tiene miedo de que tú no hayas cambiado y los dos, si vuelven, cometan los mismos errores del pasado, ¿cómo tú te has preparado en este tiempo para no volver a cometer los mismos errores? Porque muchas veces la gente dice, sí, ya estoy preparado, aprendí de todos los errores cometidos, vuelven con su ex y al otro día comienzan a cometer los mismos errores sistemáticamente porque estamos programados, porque tenemos a veces pensamiento limitante, porque no trabajamos interiormente todo lo necesario que deberíamos haber trabajado. Entonces, esto es una de las causas que hacen rebotar los rituales de amor.